Transcurren los años y aún se continúa exaltando y reconociendo la gestión de aquellas mujeres líderes que son miembros de organizaciones sobresalientes en los campos sociales, políticos, empresariales, científicos, culturales y educativos del Departamento de Antioquia. Sandra Milena Galeano Pineda, líder de equidad de género de Puerto Berrío, informó que la convocatoria cuenta con siete categorías. Para este año se creó una nueva llamada Mujer Joven Sub-20, la cual está inspirada en las dos décadas del galardón como un medio para reconocer la labor de aquellas jóvenes que tienen 20 años cumplidos y ha logrado transformar las comunidades por medio de su liderazgo. De igual forma, indicó que las inscripciones se realizarán hasta el 17 de marzo. La invitación es para todas las mujeres pertenecientes a grupos conformados del municipio de Puerto Berrío para que participen en la convocatoria que en este momento tiene la Secretaría de las Mujeres que se llama Antioqueña de Oro. Esta convocatoria es con el fin de promocionar la parte de liderazgo de estas mujeres y que se les reconozca a ellas su trabajo y su labor que han venido realizando en todos estos años. La convocatoria cuenta con siete categorías, las inscripciones están hasta el 17 de marzo. Las categorías son Empresarial, Social, Servidora Pública, Arte y Cultura, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y Mujer Sub-Jóven, que es Mujer hasta los 20 años de edad. Esta convocatoria va a estar el 17 de marzo y la premiación de la Mujer Antioqueña de Oro estaría el 18 de abril. Los requisitos para completar la ficha de postulación para la categoría Antioquia de Oro 20 años está disponible en la página web de la Gobernación de Antioquia www.antioquia.gov.co o se pueden acercar a la Secretaría de Salud Municipal, donde recibirán asesoría para completar el formulario de inscripción. Bueno, las inscripciones se pueden realizar a través de la página web de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia o en la Secretaría de Salud, preguntan por la líder de equidad de género y también se realiza la inscripción. Es muy importante que para esta inscripción tengan en cuenta los proyectos, toda la formación que han tenido porque exigen soportes donde sustente toda la parte de la categoría a la cual se van a presentar.